Para festejar, Beatriz, el año de gobierno, vamos a hacer una fiesta clandestina. ¿Me estás jodiendo, Luis? Ya lo tengo todo preparado. Pero, Luis, es... Ya estuve haciendo cabeza, algo chiquito. Pero es una locura, Luis. El guapo ya me dio el ok. Conmigo cuenten, podemos cargar Ferrer en el helicóptero, no hay problema. Luis, a vos te parece que están dadas las condiciones. No te ponga la gorra, Beatriz, ya están todos invitados. ¿Invitaste a Manini también? Conmigo cuenten, que igual me pongo el traje camuflado pa' pasar desapercibido. Fue el primero en decir que sí. ¿Y Mieres también? Eh, sí, sí. A mí me encanta que me tengan en cuenta para estas cosas, porque si no nadie me tiene en cuenta, bueno, voy. Ya está todo pronto, Beatriz. Eh, bueno, pero si es un festejo de gobierno, de coalición, ¿no está bueno invitar también a...? Ya lo tengo resuelto. La verdad que el baile no es lo mío, pero... Eh, ¿qué más da esto? Esperá, Luis, ¿y el otro? Está invitado también. Yo voy. Pero que el DJ sea el más capacitado. Y... Contamos con vos, Beatriz. Eh... Puedo parrear arriba de la barra. Y ya está.